La ruta de la hamburguesa Estamos en la demo en Torrejón de Ardó con Ángel, ¿qué tal Ángel? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues después de todos los éxitos en la ruta de la hamburguesa vamos a también a tener esta fantástica hamburguesa, ¿cómo se llama? Pues la hamburguesa que vamos a presentar se llama la atrevida Sí, bueno, pues vamos a por ella Perfecto, arrancamos Venga, un pan Vamos a empezar con nuestro pan artesanal con una receta única en la demo ¿Vale? Sobre la base Ángel, ¿el pan lo hacéis vosotros? El pan es una receta que nosotros hemos preparado con un panadero de la Comunidad de Madrid Perfecto Veo que lo pincelas con un poco de mantequilla Sí, sí, mantequilla 100% Que si queréis podéis ver la mantequilla que utilizamos O sea, aquí todo producto gourmet Perfecto Y luego vamos a echarle un poquito de salsa, ¿no? Correcto Luego tenemos una salsa que elaboramos Es una salsa más bien de frutas Que es lo que hace que el producto, aunque es muy muy bueno Pero la salsa que le ponemos es súper top Lleva mango, lleva mermelada de albaricoque Lleva una mayonesa suave, lleva ketchup Lleva jengibre Y lleva otros toquecitos Que eso no lo guardamos para nosotros No hay que venir a probarlo Estoy salivando ya, Ángel Estoy salivando, ¿eh? Vale, pincelamos un poquito abajo Vale, ahí estamos Echamos un poquito Wow, wow, cómo huele, ¿eh? Cómo huele Ahí lo tenéis Ahí estamos Vale, ahora vamos a ir a por nuestra carne Carne madurada Carne madurada 90 días De carne y carne y año de león Nuestro proveedor oficial es la demo Ponemos por aquí Ahí la tenéis Y seguidamente Tenéis una mermelada que hemos preparado De tocino ibérico Si lo tenéis dulce y salado Vale Se me olvidaba Lleva queso gruyere Ajá Madurado 30 días Toma ya ¿Vale? Toma ya Pues le ponemos ahora la panceta Ahí estamos Panceta por ahí Volvemos a poner un poco más de salsa Aquí está Un poquito de salsa Sí señor Original Y vamos a decorar Con unos torrenos Ibéricos y ahumados Que es lo que le da El toque crujiente a la hamburguesa Mira, 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 mira Si simplemente los torrenos ángeles Están para llegar Nada más a creerlos Esto Por eso ha llegado Dónde está Dónde está Vale Coronamos también con nuestro pan Bien tostadito Como podéis ver Perfecto Y ahí la tenemos Madre mía, qué pintón Como podéis ver Madre mía Bueno, Ángel Una pasada Nos vemos en la ruta de la hamburguesa Perfecto La ruta de la hamburguesa La ruta de la hamburguesa Gracias por ver el video.